Pero no, debutó ahí en Monterrey, en esa serie de mayo, recta, le dio en la cara la bola, guerra, allá va el primer conrón de Panamá, hasta las matas, 1 a 0, ganando, Toros Herrera de Panamá, tremendo bombazo de guerra, por algo ha tocado, hasta ligas mayores este muchacho, pero de bajo promedio, pero de poder, vienen de dar 13 home runs, en una posición donde ciertamente han cambiado los parámetros, ahora ya ha hecho el stop sonroneros, pero este...